¡Suscríbete! Ya no escuchaste canciones que solía yo escuchar Hoy por hoy me descomponen, todo me hace en ti pensar Hoy no tengo más razones, sonreír ya me hace más Me viniste con un cuento, me diste ya no tengo Se me quedan sentimientos Pero algún día volverás Y me tiras a hazme la voz Me perdoné mi corazón, y de tranquilo sin rengo Como se me marcharé Ese gusto me lo daré Y de paso mató tu placer Te acordarás cuando te hacé En ese tema ya pasó Ahora es exoci mi amor Contigo ya no quiero volver Ringo Estilo Y calidad Somos Ringo Y porque tú ya lo conoces No se va a bailar No me importa lo que digan Tus amigas por detrás Siempre fueron cuchentas El sueño no me quita Puede ser hasta la vida Creyendo que serías mía Responsable no me siento A tu amor yo no lo atiendo Te respeto tu momento Pero algún día volverás Y me tiras a hazme la voz Te perdoné mi corazón Y de tranquilo sin rengo Como se me marcharé Y de paso mató tu placer Te acordarás cuando te hacé Ese tema ya pasó Ahora es exoci mi amor No te confundes por favor Cuesta y clara el romper Diciéndome que ya no hay amor Si sientes algo sería mejor Hacer como fue aquella vez Y nunca más Volvernos a ver Pero mañana volverás Y me tiras a hazme el amor Te perdoné mi corazón Y de tranquilo sin rengo Pero como se me marcharé Y ese gusto me lo daré Y de paso mató tu placer Te acordarás cuando te hacé Ese tema ya pasó Ahora es exoci mi amor Contigo ya no quiero volar Y porque tú lo pedías Le hicimos otra vez Otra vez, otra vez Te acordarás como totlah Ese tema ya no quiero Te acordarás cuando te hacé Gracias por ver el video